Hola amigos, bienvenidos un día más a ¿Hacemos una webserie? Este 2018, dentro de la guerra entre Marvel y DC, nos ha dejado una batalla entre dos personajes secundarios, Venom y Aquaman, que sin embargo han generado unos datos de taquilla, unas recaudaciones muy buenas, básicamente porque los dos comparten los mismos fundamentos. Veamos por qué. Les recomiendo, si no han visto ninguna de las películas y las quieren ver, que no escuchen más, paren ya, véanlo y después sí que podrán escuchar porque voy a hablar de temas que se cuentan en las películas y que no quiero destriparles. Antes de desmenuzar una película y de destriparles giros del guión, prefiero avisarles. También es cierto, antes de que nadie me diga nada, que la película más taquillera del año pasado, de 2018, ha sido Vengadores, Infinity War, pero no lo considero de interés el analizar esto por una sencilla razón. Una película con Scarlett Johansson, con Robert Downey Jr., con Chris Evans, con Zoe Saldaña. Tiene tantas estrellas que es como decir que el programa más visto de la televisión de un día es un Madrid-Barça. ¿Qué tiene de especiales? Nada. Así que no le voy a prestar demasiada atención. Aparte también, el presupuesto de Los Vengadores es más del doble que cualquiera de estas películas. Tanto que Venom, que su presupuesto es de unos 100 millones de dólares, como Aquaman, que es de unos 160 millones de dólares, no tiene nada que ver con los 321 millones de dólares del presupuesto de Los Vengadores. Es otra liga, es otra dimensión, no tiene comparación. Y ojo, que voy a comparar, como digo, Venom con 100 millones de dólares y Aquaman con 160. Es decir, el presupuesto de Venom es del 62,5% respecto al de Aquaman. Lo cual le deja en ligera desventaja, por un lado, o ventaja, desde mi punto de vista. Yo, entre las dos películas, prefiero, por una serie de detalles, entre otros, por la austeridad. Bueno, hablar de 100 millones de dólares para hacer una película y hablar de austeridad, hacer la misma frase, no es muy coherente. Pero bueno, eso, que el presupuesto sea de un 62% respecto al de Aquaman, pues hace que me decante ligeramente hacia Venom. Como siempre he dicho, una de las cosas que más me gustan del cine, o más valoro, es el que se optimicen recursos. Que no se derroche por el placer de derrochar, que, por ejemplo, la película que comentaba antes, Vengadores, está muy bien. También se fundamenta en conceptos profundamente darwinistas, al igual que Aquaman y que Venom. Y que, gracias a esos principios darwinistas, es lo que ha generado esa empatía con el público. Y que el público, pues, vaya al cine y pague y hagan la caja que están haciendo. Pero es tal el derroche de todo, de efectos especiales, de gente conocida. Como digo, es que juntar a Zoe Saldaña con Scarlett Johansson, Chris Evans y Robert Downey Jr., Elizabeth Olsen... Es un derroche de medios que ni Aquaman ni Venom lo tienen. No está mal el tener actores famosos. También es cierto que yo echo de menos esas películas antiguas en las que era una película de Luis Buñuel con guión de Jean-Claude Carly. O una película de Luis García Berlanga con guión de Rafael Azcona. O sea, realmente los elementos fundamentales en una película siempre son guionista, director y, en cierto modo, también el productor. Los actores, pues, no dejan de ser elementos que aparecen en pantalla con mucha menos importancia. Sin embargo, el mercado está tendiendo justo a lo contrario. A que nadie sepa, o casi nadie, vaya. El director, en este caso los directores de Los Vengadores y, sin embargo, el elenco de actores, los conozcamos nada más ver un fotograma ya he reconocido actores. O, más grave todavía, Venom, que Rubén Fleischer, el director, es un absoluto desconocido hasta el punto que ni siquiera tiene una entrada en la Wikipedia. Lo cual, pues, nos hace una idea de la tendencia del mercador. Ya digo, a mí me parece bastante triste. A mí me gusta reivindicar más la figura del guionista, la figura del director. Pero, bueno, como digo, al final, ¿quién manda? Es el mercado. Y el mercado lleva esa tendencia. Y el mercado también marca otra tendencia, un poco por una condición humana de la dicotomía. Siempre se suele dividir en dos grupos el mundo, la gente, los colectivos. ¿Eres del Madrid o eres del Barça? ¿Eres de izquierdas o de derechas? ¿Eres de Marvel o eres de DC? Algo que la gente de provincias, yo, eso de tener que elegir entre el Madrid o el Barça me parece una batería. Cuando juegan en competiciones europeas, pues, obviamente quiero que gane el Madrid o el Barcelona o cualquier equipo español que juegue contra otro equipo extranjero. Pero en la Liga o en la Copa del Rey, pues, no me identifico con ninguno de los... Y aquí, pues, pasa un poco lo mismo, ¿no? El decantarte entre DC o Marvel es una cosa que casi te exigen otros aficionados a los cómics. Y lo peor es que cuando muestras cierta tendencia hacia DC, como sería mi caso, que en puntos a elegir si tengo que elegir entre uno de los dos, tiendo más hacia DC, luego ocurre como esto de que llega Venom y que me gusta mucho más que Aquaman y ya eres como un disidente, disidente, que dirían en la vida de Brian. Pero claro, también es mucho más fácil para cualquier persona el dividir en dos, ¿no? El bien y el mal, izquierda o derecha, carne o pescado, que es una de las cosas también. Oye, ¿para la cena de Navidad qué prefieres, carne o pescado? Pues, hostia, yo qué sé, qué tipo de carne y qué tipo de pescado. Máxime cuando, lo que digo, al final la diferencia entre Venom y Aquaman son matices. Vamos a ver, primero, como digo, si alguien no las ha visto y las quiere ver, que pare ya de escuchar, que se pase a otra cosa. Venom y Aquaman son historias de amor. Para empezar, o sea, la base de todo es el amor. Venom cuenta la historia de un periodista que tiene su pareja, que pierde el trabajo y pierde el amor, como suele ocurrir, y luego encima su pareja encuentra el amor en otra persona con más dinero. Esto es algo que todo el mundo se puede identificar. O sea, todo el mundo nos ha pasado que hemos sufrido por amor, que nos han dejado, que no entendemos muy bien por qué, no has actuado de mala fe, pero sin embargo, aunque las consecuencias no sean las que estás esperando, pues muchas veces hemos cometido errores, que eso es lo que nos lleva a perder el amor, aunque haya sido de forma involucrada. Como digo, esto lo hemos sufrido todos y por eso tanta gente se puede identificar en el personaje de Eddie Brooke, el protagonista de Venom. Por otro lado, tenemos Aquaman, que cuenta una historia de amor, la que por circunstancias también externas, ajenas a su voluntad, se tiene que romper, se separa la pareja. Otra cosa que también muchas veces nos ha ocurrido. Cuando tenemos pareja y nos toca, a nosotros o a nuestra pareja, el desplazarse, por ejemplo, a trabajar en otro sitio, antes la mili, te vas a estudiar fuera, o al revés, estás estudiando fuera y vuelves a tu ciudad, y la historia de amor se resiente hasta. Un toque, aunque siempre esté latente, porque siempre al final te vas acordando de las relaciones que has tenido y van dejando un pozo, al final se acaban rompiendo. Y además, en Aquaman lo cuentan de una manera todavía más romántica, cuando sale todos los días al amanecer Thomas Curry a la pasarela a ver si venía a Tlana. ¿A quién no le ha pasado que ese amor que se ha roto precisamente por la distancia, por esas circunstancias que se han llevado de forma involuntaria, aunque muchas veces se podía haber hecho algo más, pero bueno, muchas veces hay tantos elementos en la coctelera que es difícil sacar el ingrediente principal y nos hemos quedado esperando y nos hubiera gustado volver un día al amanecer y encontrarnos a la persona amada que nos está esperando justo en el sitio donde nos hemos separado. Como creo que nos ha pasado a todos, de hecho, lo he dicho otras veces, que quien no sufre por amor es que no ha vivido y quien le gusta el cine generalmente vive la vida con mayor intensidad que otras personas, la pasan de manera más pusilánime. Y al revés, quien le gusta vivir el amor generalmente también le gusta el cine, en cambio quienes más pusilán y venen el amor generalmente también en el cine. Así que como están relacionados, seguramente si ustedes me están escuchando es que han vivido, han amado y han llorado por amor y del mismo modo que me están escuchando a mí se están gastando el dinero a la hora de ver películas. Entonces, esto los productores de Estados Unidos, los productores de Hollywood, lo saben y le dan a sus espectadores lo que van buscando. Y como todos hemos tenido ese sueño romántico de encontrarnos en ese lugar mágico para nosotros donde hemos vivido esos besos, esas conversaciones, esas caricias, ese ver el amanecer o el anochecer, esos momentos tan bonitos que se viven en pareja y que muchas veces los identificamos en un punto concreto, ya sea en la pasarela al lado del faro, en un banco al lado del río, en un rincón concreto de un parque, debajo de un árbol, y cuando pasamos cerca nos evoca los alrededores, las calles aledañas, los caminos alrededor de ese punto, nos va evocando a esos momentos, esos olores, esos recuerdos, esos sentimientos que teníamos en ese momento y siempre nos hubiese gustado muchas veces acabas mirando de forma instintiva a ese punto concreto deseando volver a ver a esa persona. Entonces, esta forma de atacar a los sentimientos del espectador es lo que hace que empaticemos tanto, nos enamoremos de esa película y encima que tenga un final feliz todavía nos gusta más. Otra cosa que la gente critica mucho, sin embargo, a mí me parece absolutamente genial el giro en Venom cuando Venom decide quedarse en la Tierra porque en su planeta era un pringao y en la Tierra puede desarrollarse mucho mejor. He leído y he escuchado a gente que dice pero es que no he podido cambiar en dos días que lleva en la Tierra y ver esto. En dos días se ve perfectamente porque ya sabes y ya vienes con resquemor de tu planeta que eres un pringao que en tu futuro, en tu planeta no es el que tú quieres y de repente te encuentras en un mundo civilizado en un mundo en paz en un mundo con un montón de libertades como es la Tierra y encima va a una zona como digo, con muchas libertades que le permite una estancia bastante cómoda y prefiere quedarse aquí que no volver otra vez a su planeta o tener que ir conquistando lugares. Que volvemos otra vez a lo mismo. Al final es un concepto puramente darwinista. Entre competir o colaborar siempre, siempre, siempre es más interesante colaborar. Cuando hay gente que dice es que la ley de la selva sin leyes la gente se mataría y tal no, al revés. Seguramente si no hubiera leyes habría menos muertes punto uno y punto dos la tendencia natural de cualquier ente es la cooperación. Venom es un simbionte por tanto necesita parasitar un cuerpo en el que sobrevivir. Pero claro si ese cuerpo que está parasitando sufre daños al final lo está sufriendo también por lo tanto tiene que proteger el cuerpo que está parasitando tiene que garantizar su supervivencia y le tiene que mantener en las mejores condiciones posibles por propio interés que es el elemento fundamental para que las cosas funcionen. Digo las cosas en general o sea desde una relación como pueda ser la relación entre Venom y Eddie o pueda ser la relación entre Eddie y Ann su novia o pueda ser o sea ¿por qué rompen la relación Eddie y Ann? Pues porque deja de ser mutuamente beneficiosa o sea Ann puede encontrar a otro con más pasta con una estabilidad económica mejor y además por la edad pues ya le va tocando el ser madre quiere que cuando replique sus genes ese ente replicante ese hijo que vaya a tener tenga las mejores condiciones económicas de salud de formación y de bienestar posibles por lo tanto y para eso hace falta pasta por lo tanto prefiere pues un tío con un trabajo estable con una buena cartera y que pueda garantizar esa supervivencia de sus genes esa supervivencia y ese bienestar del mismo modo Venom ha parasitado distintos cuerpos y al final el que mejor el que más garantías de supervivencia y el que mayor bienestar le da es el de Eddie bueno pues por lo tanto decide quedarse con él y decide ayudarle potenciarle y mejorar sus condiciones ¿qué ocurre con Aquaman? básicamente lo mismo el aunque haya algún tirano majadero que quiera guerras y demás la tendencia natural es la colaboración y aunque la tendencia natural del ser humano haya sido siempre la guerra es muy raro encontrar periodos largos de paz la tendencia después de tantos años de guerra continuada es buscar la paz y la paz siempre la marca la civilización mayores niveles de civilización menores niveles de guerra la mayor civilización que se ha alcanzado en la historia de la humanidad ha sido el imperio romano el imperio romano generó una época de paz conocida como la Pax Augusta básicamente porque no había casi leyes no había casi impuestos no había casi estado y primaba la libertad de mercado la libertad de movimiento la libertad de movimiento a varios niveles tanto de bienes como de capitales como de personas entonces con las leyes muy laxas iguales para todos no como ocurre ahora consigue que la gente prefiere comerciar y colaborar a guerrear del mismo modo actualmente gracias a esta investigación Thomas Freeman ganó el premio Publisher existe lo que se conoce como la teoría de los arcos dorados que dice que no hay dos países en los que se ha instalado McDonald's que se hayan declarado la guerra es decir McDonald's como representante de la libertad del capitalismo de la colaboración y de la cooperación en aquellos países donde está es decir donde encuentra un caldo de cultivo esa libertad esa cooperación ese bienestar ese ofrecer al cliente lo que busca y no lo que impone un burócrata dos países donde se da ese caldo de cultivo no entran en guerra pero los países civilizados los países donde existe un mayor nivel de libre mercado digo mayor nivel y no digo donde existe el libre mercado porque no puede existir dentro de un estado un libre mercado es una incoherencia el estado siempre fagocita pero cuanto menos estado hay y más empresa hay más sociedad civil la tendencia natural es decir cuando nadie marca las directrices de la vida personal de los individuos la tendencia natural es a la cooperación ¿cuándo ocurre el problema? cuando hay un comité de burócratas que decide el proyecto vital de los individuos estos son los que llevan a la guerra son los que invaden territorios o los que salen a cortar carreteras o a provocar actos violentos y volvemos otra vez a lo que comentaba antes quien va a ver estas películas generalmente es una persona civilizada una persona que paga porque generalmente los que buscan la guerra los que buscan es muy divertido son los que quieren que otros paguen quien defiende al estado quien defiende las ayudas económicas del estado aunque al final no deja de ser el robo coactivo al legítimo propietario de ese capital que es el el trabajador y que el estado se lo quita pues porque le amenaza con armas con la policía con guardia civil con ejército le amenaza con cárceles le amenaza con multas o si no directamente se lo extrae y le expropia los bienes y los capitales del individuo quien defiende eso generalmente es quien luego evita pagar impuestos y solamente se une a esos movimientos para extraer entonces para qué hacer propaganda de algo que no va a repercutir económicamente en aquellos elementos o entes o sea productoras o esos inversores que deciden invertir en algo porque luego no van a conseguir repercusión en cambio si lo que defienden es eso que le gusta a aquellos que pagan al final la inversión generada esos 100 160 millones de dólares luego se convierte en 700 y pico 800 y pico millones de dólares lo cual está bastante bien las repercusiones que están teniendo tanto a cua y si aquellas personas que se gastan el dinero en comprar entradas lo que quieren también es vivir en paz poder salir a la calle no sufrir actos violentos que no les corten las carreteras no encontrarse con barricadas con neumáticos quemados tener una seguridad en las calles poder ir al McDonald's poder comprar poder mercadear de una manera más o menos libre ya digo que es imposible el libre mercado mientras existan los estados poder utilizar bienes y servicios de lugares externos fuera de nuestro país o en este caso entre habitantes de las profundidades y habitantes de la superficie todas esas personas que se identifican son las que pagan la entrada es más lo interesante tanto en Aquaman como en Venom es la evolución que están llevando o que llevaron Venom ya no está en cartelera sin embargo Venom estuvo por lo menos en Zaragoza como dos meses y algo pues estaría unas nueve diez semanas en cartelera y la recaudación esto es lo más importante fue de menos a más es decir no fue mucha gente al estreno y se olvidó de la película sino que el estreno pues fue más o menos tibio la gente que fue le gustó decidió volver a ir o al menos recomendarlo a sus contactos tuitear escribir blogs hacer podcast recomendando que la gente fuese y la evolución en taquilla ha ido como digo de menos a más y prolongándose durante bastante tiempo más de dos meses en cartelera a día de hoy es un sueño es casi imposible hay muy pocas películas que aguanten tanto y Venom lo ha hecho Aquaman todavía está no sé cuánto durará es una melonada el decir ahora cuánto va a estar porque no lo sé sin embargo estas navidades ha pegado otro pico de espectadores aunque lleva estrenada desde el 21 de diciembre es decir se estrena previo a las navidades en navidades que es cuando se juntan las familias juntas con tus primos con los sobrinos con distintas personas y lo comentas ¿has visto Aquaman? sí yo lo he visto me ha gustado no me ha gustado tal entonces la gente va hablando de eso y al final acaba siendo y más este año que no hay Star Wars prácticamente era el acontecimiento familiar pasar la noche buena el día de navidad y ver Star Wars eran los tres elementos fundamentales que se hacía en familia por lo menos en sus últimos años o por lo menos en mi familia y sin embargo este año que no ha habido pues ha sido Aquaman quien ha sustituido y quien ha recogido ese pero ya digo cuenta una historia de amor cuenta una historia de paz cuenta una historia de colaboración egoísta una historia de libertad y bueno no quiero alargarme mucho más básicamente quería analizar estas cosas por qué estas películas han sido tan taquilleras o están siendo tan taquilleras básicamente porque se basan en los mismos conceptos que no tiene sentido más allá del cachondeo o sea ojo que a mí me encanta debatir sobre auténticas melonadas pero que esa guerra entre DC y Marvel ahora a ellos les interesa porque así crean los endogrupos y y el endogrupo pues al final el día del estreno va y acaba comprando pero al final todos los que leemos cómics vemos películas y demás por mucho que te puedas identificar ya digo yo puedo tener mayor simpatía hacia DC en líneas generales acabo yendo a ver películas de Marvel del mismo modo que gente que ve películas de Marvel o que tiene mayor simpatía hacia Marvel acaba viendo películas de DC lo cual no significa absolutamente nada más allá como digo de el chascarrillo pues cuando te juntas con amigos el picar o tal y y que los conceptos en los que se fundamentan estas películas son exactamente los mismos darwinismo amor evolución reproducción y garantizar que los replicantes de los hijos los dos replicantes tanto los genes a través de los hijos como los memes a través de los cerebros en los que se replican tengan las mayores garantías posibles de supervivencia muchas gracias por haberme escuchado seguimos hablando de cine de cómics de historias y sobre todo de darwinismo en hacemos una webserie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!